He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha odado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Al son de acordes Aún no inventados Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado En otra vida 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 En otra vida